¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos rebeldes en el área. Tenemos rebeldes en el área. El alienígena Niem-Nom cayó. Rebeldes, adelante. Los bombarderos rebeldes pegaron el blanco en nuestro at-at. ¡Atenga la presión! ¡Ustedes defensivas! ¡Atenga la presión! ¡Atenga la presión! Boba Fett se desplegó en nuestra zona. Aplasten esta rebelión. ¡Enemigos al frente! Se desactivó el enlace revés. Procedan según lo planeado. Podemos eliminar a la presión. Los rebeldes activaron el enlace. Los rebeldes detectaron el enlace rebelde desactivado, sigan las órdenes. Enemigos en la zona. ¡Ataque, orbital! Los rebeldes activaron el enlace, vayan a esa posición. Enlace enemigo desactivado y ahora acaben con ellos. Para ustedes. Por ahí no es soldado. Los rebeldes solicitaron un ataque de Alas-G. Debemos desactivar esta estación para detener a sus bombarderos. Los rebeldes localizaron a Skywalker. Está cerca. Pónganse a acabar con ellos. ¡Ataque, orbital, enemigo! Se confirma que los rebeldes activaron una estación de enlace. ¡Atención, rebelde avistado! Nosotros derrotamos a Skywalker. Interrumpida secuencia de ataque rebelde. Sigan con la operación según lo planeado. Por ahí no es. Se confirma que los rebeldes activaron una estación de láser. ¡Vamos! ¡Caminante alcanzado con un cable remolcador! El ataque será vulnerable unos instantes más. Rechacen a Nascoria rebelde. Atacan al caminante que es fundamental en la misión. ¡Vamos por el enemigo! ¡Rebeldes hacia nuestra posición! ¡Nascoria rebelde! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.